Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo chalecito más. Estamos bien contentos, porque bueno, yo estoy contento y Luis creo que también, pero yo fíjate que llegué al chalecito a grabar y me sentí como que furioso. ¿Por qué? Porque yo te veo muy equis vestida, siempre le echas muchas ganas y hoy te veo muy fresca y me da coraje. ¿Por qué? Me da coraje porque yo tengo que producir, me obligas. No, no te obligas, tú un personaje que lo reclama que estés así empoderada, bellísima. Güey, es un pedo arreglarte y a las prisas, porque los que nos graban tenían un compromiso y yo como perra, me dice Luis, yo ya tenía programado, fíjense, les voy a contar alguna historia. Nosotros teníamos programado venir a las 7 y media, llegar a las 7, 7 y media. Entonces yo le dije a Luis, no te apures, le dije, mira, ellos andan en saltillo, van a llegar, me dijeron que se venían como a las 5, que tenían toda la noche libre, entonces yo dije, muy perra. Entonces yo empecé a hacer mis actividades, a Luis le avisan, que no le avisan si se habían hecho sentido o no, pero que hay que grabar a las 7 y media. Entonces yo bien tranquilo y luego Luis me habla y me dice, oye, ¿ya estás listo? Y le digo, no, me voy a meter a bañar, pues es que apenas tranqui. Y me dice, oye, es que me dijeron que tenían que, a huevo a las 7 y media porque tenían un compromiso. Y yo, ¿qué? O sea, me dijo a las 7 o a las 6.40. Pero en perra me levanté, me metí a bañar de volada, o sea, me lavé así por aquí, por allá, por aquí sí, por aquí no. Y imagínate, me tengo que arreglar, elegir la combinación, que estoy muy pendeja, la verdad, ando batallando que sí, que no y probarme y luego maquillarme. ¡Ay, no! Lo hice en un segundo, de que llegó a ese baño y le dije, vete, vete para que piensen que ya voy. Y de repente, tuve que inventarme una que me había perdido. ¡Ah, nada, ese gran! ¡Ah, sí me perdí! Es que venían manejando y como tenemos de rap, déjame platicar algo, veníamos como, tengo un evento el 9 de mayo que están invitadas ustedes para la comedia, ¿verdad? Para que vayan a cantar con nosotros y a bailar y a hacer show. Pues resulta que yo venía practicando lo que iba a decir porque aún soy conductor, entonces yo siempre me gusta ensayar lo que voy a decir y que di vuelta para la casa de Miguelito Iquen, como para ese rumbo. Yo dije, la de Rafa no es por aquí. Me empecé a poner nerviosos, dije, mándame la ubicación y me vine en el Waze y me mandó hasta por revolución. O sea, me mandó por Constitución y luego me revolví y todo bien mal. Pero llegamos y aquí estamos, entonces llego y voy a Luis bien fresca con un jeansita y una camisa muy X. ¿Va que es linda, es linda, no necesita producirse? ¡Ah! Oye, amor, pero me sorprende. Soy linda, soy linda, bebé. Me sorprende, me sorprende lo mitomano que eres. ¿Cómo creas la historia? Yo te avisé desde temprano, desde temprano te avisé. No, me avisaste temprano, no me avisaste temprano. Te avisaste, pues te dije, desde temprano te dije, amor, alíste, eran como, tenías como dos horas para arreglarte, me gustó. Bueno, fuera, amor, bueno, fuera. Me avisaste un segundo, entonces me cayó el 20 y dije, chingada, amor. Y rápido me tuve que arreglar para estar lista. Pero no me avisaste temprano, no, por favor, no me hagas quedar mal. Oigan, bienvenidas al chalecito. Si es la primera vez que nos están viendo, por favor, no dejen de suscribirse, darle like al video y estamos bien contentos de estar otra vez. Ya saben que todos los lunes, 8 de la noche, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a platicar de la segunda parte de la famosa historia de todo lo que pasó en Europa, que vienen unos temas muy fuertes, muy candentes, que vamos a platicar. Nos quedamos en Italia cuando conocimos a Charly, este... En el restaurante. Fuimos a París primero, nos quedamos en París, fuimos al restaurante y luego ya vamos a platicar. No platicamos cuando conocimos Italia, Venecia. Yo me acuerdo que conocimos a Charly en París en un restaurante cenando unas cosas bien ricas que estábamos cenando y lo conocimos y nos hizo muy buena onda. Yo me acuerdo que llegué a la habitación y le pregunté a Luis, ¿crees que sea hermana? Porque estuvimos platicando y él nos dijo como que no tenía, no se había casado, no tenía pared. Y yo soy bien lioso. Yo cuando detecto a alguien que puede ser gay con Charly tenía mis dudas, pero yo si detecto que es gay, empiezo, oye, ¿te has casado? No, porque tienes novia, esposa y tienes hijos. Entonces ya yo voy como que ahondando para sacar luego la conclusión si es gay o no es gay o como se diga, no me importa. Yo voy investigando para ver si es gay o no es gay y pues no me acuerdo cómo me confesó que sí. No, él empezó a decir que no, que no era, no, él empezó a decir que no era casado, que no tenía hijos, entonces se te hace raro ver a un señor de 60, 70 años sin haberse casado. Digo normal, normal, ¿verdad? Uno no critica ni nada, pero él empezó a decir, nos dijo, nos platicó la historia de su hermano, que su hermano había fallecido y que era igual que él, que era gay. Ah, sí. Ah, perfecto. Entonces como nos vio a nosotros bonitas, rostro perfecto, cuerpazo y todo, como que sea sincero con nosotros. Nos dijo, es que yo también soy hermana. Ay, le mandamos un beso a Charly y luego ya nos lo quitamos de encima en todo el viaje. Ah, pero bien lindo. Y me acordó, no, fíjense, estaba enfermo porque él tiene un problema, hay otros vendidando a Charly, pero bueno, a lo mejor no tiene redes sociales. No se vencerá. Estaba enfermo y este, tiene que usar oxígeno, entonces. No, sí tiene Facebook, pero le encanta ver a puros jovencitos, a él le encanta la cara fresca, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. No, pero dice que también, su esposo no importa, le da permiso. Entonces, hágate cuenta que nosotros, pues ya estábamos, o sea, y me acordó que una noche, porque ya desde ahí se nos pegó siempre y felices, ¿no? Crean que fue como una carga, porque la verdad nos divertíamos mucho con él, era muy divertido, aparte una persona muy culta, o sea, nos enseñó muchas cosas, porque es una persona que ha viajado mucho, que conoce, tiene mucho mundo, conoce muchísimos países, entonces, pues la verdad fue muy agradable estar con él. Entonces, en una noche, me acordó que todos nos enfermamos, ese es un chal que no les habíamos platicado. Bueno, si les platicamos en el pasado que todos nos enfermamos en el autobús. Bueno, todos nos enfermamos en el autobús porque una chica empezó, me acuerdo que la de Uruguay empezó, el primer día empezó, es que tengo gripa, tengo gripa, pues hagan de cuenta que como soldaditos, y luego empecé yo, y luego empezamos, hubo un momento en el que en el autobús, les prometo, que se escuchaba toser a todo el mundo, ya traía fiebre una persona, ya traía fiebre otra persona, entonces, como soldaditos. Nos compramos unos sobrecitos que nos alineaban mucho, unos como que era como un tipo sal de uvas, pero era como con vitaminas y eso. Como un teraflu. Como un teraflu, te lo tomabas y era fresca. Sí, porque una de ellas consultó, tenía policía de seguro de gastos médicos en Europa, entonces fue un doctor y la consultó y le dijo que era, este, ¿cómo se le llama esto? Que no es el bicho de la otra enfermedad que anda mucho también. Cuando no es el bicho, que te da otra enfermedad de gripa. No, 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 que no es nada del bicho, pero que es gripa también, la influenza, le dijo que tenía influenza. Tampoco puedes decir esa palabra. Le dio medicamento y nos dio medicamentos, o sea, después nos empezamos a enfermar y empezamos a comprar. Me acuerdo que un día, el día que yo más mal me puse, íbamos a ir a, estábamos en Italia, en un lugar de Italia, güey, yo no podía ni caminar, ¿te acuerdas? O sea, yo no podía ni siquiera caminar y una amiga de Guatemala me regaló un cóctel de pastillas y yo decía, ¿cuándo se va a acabar? Me acuerdo que llegamos al viaje, pues ahí ya saben que era puro caminar, literal, era puro caminar en el solazo y enfermo. Yo creo que quería estar en el autobús, pero no te dejaban quedarte en el autobús porque en las reglas europeas no permiten que nadie se quede en los autobuses. De hecho, cuando nos hacemos cada dos horas puntualmente, cuando vas en el autobús, cada dos horas el autobús se tiene que hacer una parada y nos tenemos que bajar todos del autobús a 20, 25 minutos y luego volvernos a subir todos. Que eso está padrísimo porque, por ejemplo, yo cada rato me ando meando, me ando haciendo popis. Entonces, cada tramito se paraba y te daban como 15 minutos, entonces tú ibas al baño y fresca. Yo soy de las personas que hago popis, pero en parques. O sea, como que un ratito y luego un ratito y luego un ratito y luego dije, ay, fresca, bien padre, porque iba y aventaba un chopito. Y iba entonces un chopito. Entonces, en cada Europa tiene todo, ya está lleno de mis chopitos. Y a mí me cagaba porque yo me iba durmiendo, entonces me despertaban de mi sueño cada dos horas para poder bajarnos. Entonces, esa vez me acuerdo que yo estaba súper enfermo y en una de ellas me iban vacías, me alivié. Y a Charlie, una de sus peor noche, me acuerdo que se quedó, él tenía una habitación para él solo, se quedó súper enfermo y le dije a lo güey, estoy bien preocupado. O sea, que vaya a ocupar porque toser, él te estaba enfermo en los pulmones. Y ocupaba un cipad para dormir. Yo ocupaba un cipad para dormir, no lo traía, no lo había llevado, le valió queso. Entonces, me acuerdo que no nos contestaba el día siguiente. Y yo le dije, güey, no mames, Charlie, no nos contesta, güey, qué pedo. No, ya después ya bajó muy fresca, ¿verdad? Divinas, mis linduras, porque nos decía, mis nenas, las nenas, ¿dónde están las nenas? Divinas. Oiga, yo me acuerdo que mi peor día, yo andaba bien enfermo y hacía un frío de la fregada, me andaba bien cubierto. Llegamos a Venecia, nos bajamos, estuvimos muy bien en Venecia, había mucha agua, pero pues estuvimos muy bien y nos metemos a la fábrica de vidrio. Pues cuando salimos de la fábrica de vidrio, todo Venecia se había inundado porque como que subió la marea y nos mojamos todos los pies, todos los pies. Entonces, yo lo que hice, bien fresca, bien parra como soy, y todos me copiaron porque soy muy inteligente. No, yo me quité los zapatos, me quité los calcetines, porque mucha gente se estaba mojando todos los tenis. Y yo dije, no, voy a andar bien enfermo con todos los tenis mojados y los calcetines. Me quité los zapatos, me quité los tenis, me remangué el pantalón, me remangué, no sé cómo se diga, el pantalón hasta la rodilla, porque el agua nos llegaba hasta la rodilla y fresca. Me metí al agua y me agarré tantita agua y me la ponía en la cabecita porque así me enseñó mi abuelita la basura. ¿Está poniendo la basura? Entonces, me ponía yo tantita agua en la cabecita y en la nuca y en la frente y en la nuca. Y luego ya me sequé muy bien los pies después de que conseguimos un lugar alto y luego ya me puse los calcetines. Y ya todo el mundo andaba de que, ay, es que yo sí me alcancé a mojar y todo. Y se enfermaron peor. Yo, gracias a Dios, mira, perra. De hecho, en un país, ¿te acuerdas que en Mónaco? Yo no me bajé. O sea, fue el único país que yo no conocí, que pasamos nomás detrás, que según es el país más rico, más empoderado del mundo. Ah, o sea, tú no fuiste a los casinos. No, yo no me bajé. Porque yo traía mucha temperatura. Entonces, yo le dije al chofer, por favor, que era muy buena onda el chofer, le digo, déjame quedarme en el autobús. No puedo, no puedo ya ni caminar. Me siento demasiado mal. Traigo mucha temperatura. Entonces, me dijo, no, pues, quédate a dormir. O sea, no pasa nada. Voy a dejar el autobús. Nomás que lo voy a tener que dejar cerrado. O sea, no vas a poder salir ni entrar hasta que lleguemos todos. Dije, no hay pedo. Y ya fue que tú te bajaste, que conociste ahí los casinos y todo, que es una ciudad que es la ciudad más rica, de una de las ciudades más ricas del mundo, en Mónaco. Que tuve que abrir mi maleta porque yo andaba bien fresca en short y no te dejan entrar a los casinos en short. O sea, tienes que ir muy perra de pipi y guantito. Entonces, me cambié y ya me fui a los casinos en perra a gastar mis euros. Oye, una pinche maquinita, todo me mamó. Todo perdí. Todo perdí. Qué bueno, pues, ya ni modo, lo jugaban ahí y me lo quitaban. Y luego ni le entendían las maquinitas y nada más le picaba el estúpido. Nada más veía que los dólares bajaban, bajaban, bajaban los euros. Oye, es que como quiera, pues, allá, ese en euros, obviamente, la moneda. Como quiera, yo no lo sentí tanto. Les voy a decir por qué. Porque yo siento que Disney es muy simil. Yo pensé que iba a estar muy caro. Cada comida allá en Europa nos salía como entre 15 a 20 euros, que eran como 600 pesos mexicanos. Aproximadamente cada comida. Chafonan. Obviamente chafonas. O sea, no íbamos a restaurantes. No, no íbamos a restaurantes así, no chafonas. Por lo general, los desayunos ya no los incluían en el tour. Desayunos y algunas comidas. Y algunas comidas. Y las cenas, no. Entonces, siempre comíamos de que en alguna tiendita nos comprábamos un sándwich o pedíamos una pizza o lugares así. Sí, íbamos a restaurantes. Sí, íbamos a restaurantes y pedíamos pizza, pedíamos, o sea, lo que queríamos conocer. Porque yo iba sobrada de dinero. Me caga que esta traiga la humildad siempre enfrente. No, yo también. Pero es que no es que comprábamos un sándwich cuando de repente toda la gente decía oye, es que queremos, ya qué flojera, ya no queremos esperarnos en un restaurante, vamos a una tienda. Ahí compran sándwich, compran cocas, compran papas y se van a la habitación y ahí se las pueden comer. Yo como soy muy fitness, pues me compraba pollo cocido. Oye, ¿cómo en todas las, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la sociedad? O sea, en todos hacen grupitos sociales y hay líos. O sea, que no me cae bien esta, que no me cae bien. Porque ya sabe quién es la lideresa de los líos, ¿verdad? Mi señora esposa. Porque primero éramos un grupito que estábamos muy bien integrados. Llegamos a Italia o a Francia, creo, y se unen un montón de personas. Ay, sí. Entonces ya el autobús iba totalmente lleno y ya está, es que no me caen bien ellos y se separó el grupo, ¿verdad? No nos hablamos. Todos los míos contra los otros. Tras. Y yo les metía líos. Ay, pero qué gente. Ay, luego, no. A mí me cae bien gordo porque todos teníamos un lugar. Siempre respetabas el lugar. Ah, sí, es un pedo una vez. Siempre respetabas el lugar. Entonces un día yo llegué al autobús y donde venían Pina y el señor... Ah, porque nosotros le reservábamos a nuestros amigos del grupito inicial. Claro. Todos los primeros lugares del autobús estaban separados. Ahí veníamos. Entonces la señora Pina, que era una señora de 70 años con un señor bien buena onda. Ay, el señor Raúl. Un beso. El señor Raúl y la señora Pina que seguimos escribiendo y les estamos en contacto todavía con ellos. Que también estaban con nosotros todo el tiempo. Estaban con nosotros y iban bien adelante. Oye, pues no, dos viejitas, pues también señoras grandes llegan y se montan ahí. Y yo, disculpe, señora, aquí vienen mis papás. Ellos vienen aquí y luego no, pero ganamos el lugar. No, aquí no se ganan los lugares. Le dije, aquí los lugares no se ganan. Ellos ya tienen su lugar aquí porque ellos, no, pues, y no se movieron. Le dije, no, hombre, pues para mis pulgas, a todas, a todos los lugares de los de aquí, que eran mi grupito, no se quieren mover y ahí va la señora Pina y el señor Raúl. Y empezó la Guatemala también, que era bien liosa y me seguía. Yo les digo Guatemala y guatemalita porque eran dos señoras, la señora y la hija de 15 años. Es que ahí va la señora Pina y el señor Raúl. Y pues como que se empezaron a decirles y pues se sintieron las señoras y se fueron a su lugar. Pregúnteme si volvieron a ocupar un lugar de enfrente. Ahí vamos nosotros. Siempre sembrando el terror, amor, que bárbaro. Oye, tienes que respetar. Ellas eran señoras, ¿verdad? Yo tampoco les iba a ceder mi lugar. Ni modo, ahí van dos señores grandes, siempre bien puntuales. Si nos decían a las 8, ellos llegaban a las 7.40 y ya se estaban subiendo. Ay, bien hermosos. Que ellos, fíjense, como me encantó ellos porque ellos se fueron un día libre. Ellos salieron a París por su cuenta y ya no sabían cómo regresarse porque nadie les entendía. Estaban batallando un chorro hasta como, pero como Dios es tan bueno que encuentran a alguien que ha hablado español, le dicen que nadie les entiende y nadie les quería ayudar para conseguirles un taxi de regreso al hotel y el señor no solamente les buscó un taxi, o sea, les ayudó a buscarles un taxi, lo subió, les pagó el taxi y estuvo al pendiente hasta que se regresaran al hotel. Bien bueno. Bien lindo. Pobrecito, mira, no sabía ni poner la alarma. Me decían que si se les podía poner la alarma a mí o también Charlie que tampoco sabía poner la alarma. Entonces ahí andábamos despertando todos en la mañana. Pero porque... Y nadie entra ahí a internet. Es un gran problema que, por ejemplo, van los señores, las señores grandes y van sin internet, sin teléfono, sin nada. Salen, se pierden. ¿Cómo se comunican en un país donde no hablan tu idioma? O sea, ellos, digo, siempre como que hay gente que te ayuda, ¿verdad? Pero ellos a la aventura. Y así me figura lo que vamos a estar tú y yo cuando estamos viejitos. Oye, y bien perra, yo me acuerdo. Hablando de los lugares, es que no les terminé de explicar porque Luis interrumpió. Pero hablando de los lugares, teníamos... Yo iba bien perra en el autobús dos lugares solos para mí. Yo iba porque tenía que estirar mis pies porque yo tengo un problema de circulación. Y yo estiraba mis pies y Luis también iba solo. Entonces es como que más hacían lío los de atrás y se empezaban a hacer dos grupitos, ¿verdad? Bien cabrones. Y luego los de atrás no nos avisaban de cosas y nosotros no les avisábamos de cosas y yo metiendo lío. No les digan. No, no les digan. A nosotros no nos avisaron de tanto. Ah, bueno, sí es cierto. No siempre eran dos grupitos, pero pues ya saben, yo soy la arpía más grande del mundo. ¡Fras! Oigan, y luego fíjense, hay una anécdota que nunca les hemos platicado de Suiza, que pasó que no lo dijimos pero que sí estuvo así como que fuerte que les tengo que platicar. Cuando llegamos a Suiza, llegamos a un hotel, estábamos ya muy cansados, íbamos como a mitad del viaje y estábamos la verdad sumamente cansados por todo porque la verdad no era tanto como yo los... Sí era lo que esperaba pero creo que nos saturamos con tour exes como le dijimos en el video pasado que no eran necesarios. Entonces estábamos súper agotados, llego, yo me acuesto, Aldo se quería dormir, siempre nos dan dos camas diferentes. O sea, siempre en los hoteles tratamos de pedir dos camas y mucha gente de repente nos dice Luis, pero ¿por qué no duermen juntos? Son esposos. En los videos no se ve pero Aldo y yo estamos muy altos. Entonces, las camas matrimoniales que te dan en los hoteles no cabemos él y yo juntos porque pues no, o sea, tenemos una cama nosotros presidencial y soporte en la casa. porque hay diferentes individual, matrimonial, queen, king y presidencial. Teraz. Yo dije, en una king no quepo, yo tengo una presidencial perra grande. Porque nosotros no cabemos, entonces dormimos muy... En la king sí cabemos. En la king sí, pero en los hoteles de allá pues también bien chiquitos, bien así cualquier cosita. si nos dan una matrimonial. Entonces la verdad, nos dan una matrimonial no cabíamos, entonces siempre pedíamos dos camas matrimoniales. Cabemos, pero no dormimos cómodos, entonces nos dormimos en camas diferentes. En esa ocasión, Aldo se quedó en su cama y yo en mi cama y ya estaba como enojado. Yo conozco Aldo cuando está enojado. Entonces me dice, Luis, apaga el celular. Estoy muy cansado, tengo mucho sueño, entonces yo me cago porque yo quería llegar a ver el celular. Entonces me caga que cuando él quiera que apague el celular, tengo que apagar el celular porque yo soy muy complaciente con mi señor esposo y cuando yo me voy a dormir y le digo, puedes quedarte en el celular, puedes quedarte a ver la tele, ponte nada más los audífonos y yo me pongo mis gafas, ¿verdad? Yo no estaba con música, él le molestaba la luz en ese momento. Es que la luz no me deja dormir. Estaba, yo sé que estaba intolerante porque estaba en mal humor. Entonces me cago, lo apago y me acuesto. Entonces él empieza a roncar al segundo, o sea, estaba súper cansado. Cinco minutos después, en la cortina del baño se cae. No, espérame, antes de eso, estaba, yo como que me quería quedar dormido y luego Luis algo hacía y yo, que te calles. Y estaba yo ya bien enojado. Cállate, estoy bien enojado. Entonces me busco como cinco veces. No, no estás mentira. Cinco veces y luego ya la voy. Ay, platícalos también porque me ando orinando. Espérame un tantito, voy a hacer pipí de volado. Válgame Dios. Ay, disculpa lo que escucha Rafa. Ay, tienes que poner pausa el micrófono. Se va a escuchar el chorro, ¿verdad? Se va a escuchar el chorro, ¿o no? Sí. Vamos a escuchar todos el chorro de Luis. Ay, si se está escuchando el chorrito. Bueno, ahorita ya que ponga pausa es el chorro. No importa, lo dejas para que soporte a la perra. Tris, 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 el chorrito. Oye, qué mal educado. Bueno, ya se paró el chorrito. Ay, mamá. Es que ustedes, yo no lo puedo escuchar porque está grande aquí, pero el que está, el ingeniero de audio, estoy escuchando todos los sonidos. Pero ya que pare, ya podemos continuar. ya paró. Bueno, entonces resulta. Ya, se escuchó. Sí, pero lo voy a dejar. Entonces, te lavaste las manos. Sí. Entonces, ahí el chorro que se escucha es mi pipí, es que estoy sacando toda la coca que tengo todavía en mis riñones. Ay, sí, mija. Y luego, bueno, ya estábamos tres, cuatro veces y luego ya. Y luego, hagan de cuenta que no es cierto, son ciertos tres, cuatro veces. Yo luego la lo quité. Entonces, se cae la, se cae la, la. Para tu desgracia. Para mi desgracia, se cae la cortina del baño, se escucha un putazo bien fuerte, pero así bien machín. Entonces, en eso, Aldo, yo nada más veo que Aldo se, con una chingada, te dije. Él pensó que yo de adredoso había hecho ruido fuerte, pero no fui yo. Entonces, yo estaba, se para, yo nada más veo que se para. Y por una chingada, viene enojado, entonces se va, te dije que me hiciera ruido, no me puedo dormir. Entonces, viene conmigo, pero yo lo veo como en cámara lenta. Hay una mirada particular de Aldo, cuando está muy enojado, que realmente siento que algo lo posee y no es él. O sea, en serio, es como si un espíritu se le metiera a su cuerpo y de verdad se lo prometo, no es él. Es una mirada, no lo puedo explicar, la verdad, tenebrosa. Entonces, y de repente nomás veo que va, yo estaba así en mi camita, así de que ya lo pude, ya lo pude. Siempre la mártir. Llega, chicas, llega, se van a cuenta que llegan conmigo, de que, te dije, pero ¿por qué lo hiciste? Así que no sé qué. ¡Tras! Me arrancó la prótesis. No, eso no se dice estupido. O sea, y yo me quedé. Espérame, espérame. Yo no podía concebir lo que estaba viviendo en ese momento en otro país, donde no está Marina, que me pueda dar mantenimiento. O sea, yo dije, güey, él sabe que el cabello, digamos que es un punto débil para mí de alguna forma, porque pues yo no tenía quién me lo arreglar en ese momento. Van a atacar mil personas. Entonces me lo arranca atrás y me ocurrió que me la viente y yo dije, no mames, yo me enojé. Ya él se fue a su casa, como que en ese momento reaccionó, se acuesta, entonces yo me acuesto y la verdad, empiezo a llorar del sentimiento de que este... ¡Ay, Lalo, ya! Me van a atacar, perra. De que, pues, amor, es que así pasó. De que, pues, me la había arrancado, ¿verdad? Entonces, ya, pues yo me acuesto, me duermo con el sentimiento. No, es cierto, estuviste, estuviste también, peliando. Ah, sí, obviamente, o sea, te dije hasta lo que te ibas a morir. Me dijo hasta lo que me iba a morir, pero espérenme. Y tú ya con tus ojitos de gatito de chuec, porque dijiste, no mames, o la cagué. Es que ahí va, no, ahí va, ahí va lo que pasó. Yo ya sabía que el bisoñé de Luis estaba todo despegado de atrás, porque yo siempre le ayudo en muchas cosas, entonces, ya lo tenía todo despegado. Entonces yo dije, y de adelante siempre se le despega, entonces ya traía un hilito de pegamento, me imaginaba yo. Llevamos pegamento y yo le ayudo así. Entonces yo dije, como me cayó bien gordo, dije yo, ay, me cayó bien gordo, nada más lo voy a asustar. Lo voy a asustar. Entonces, donde le quiero agarrar el pelo, literal, donde nada más, como para asustarlo, se zafa el bisoñé completo. Teraz. Es como yo vi que era muy fácil, de que lo saqué muy fácil, lo agarré y me dice, pum, y lo aventé al piso, porque pues obviamente, entonces me dicen, paré un putadísimo y nos empezamos a pelear, obviamente no a golpes, pero nos empezamos a pelear, como que a palabras, y ya, yo me voy bien enojado, obviamente dije, Luis, va y agarre el bisoñé, para obviamente guardarlo, y ve que se rompió el bisoñé, porque cuando lo agarré así, lo rompí, porque cuando yo se lo quité, obviamente, pues, dije, nada más lo quería asustar, y tras me lo traje, o sea, de que nada más le hice así, y se le vino. Y yo, ay, y lo agarré de coraje, y lo aventé, entonces en eso que lo agarró, con mi coraje, se rompió el bisoñé, y entonces, este, Luis va y lo agarra, entonces más de pedo me la hace, porque se rompió, se destrozó de un lado, y, no mames, y total, de que nos peleamos, yo me sentí mal, les confieso, me voy a acostar, y dije, chingada, o sea, ¿por qué me tuvo que pasar de que lo rompiera, que estúpida, que no pensé, y que la madre, ya sé que toda la gente que me va a estar tirando, pues bueno, con un arranque, y se los contamos, no pasa nada, yo no se los hubiera querido contar, pero la Luisa siempre haciéndose la mártir, se los contó, no, tengo mi carácter también, y no me dejo, no soy tampoco una pelita en dulce, claro que no, y tengo mi carácter y mis arranques, pero sí, dije, qué culero que me haya quitado el bisoñé, en el viaje, o sea, sí me enojé mucho, y él sabe, que cuando yo, yo por lo general cuando tenemos arranques, y nos podemos decir mil cosas, enojados, uno dice mil cosas, y la verdad, ya se te pasa el coraje, y no lo sientes, ¿sí o no? la verdad, pero en ese momento, dije, me lo arrancó, sé que se le pasó de las manos, el hacerle bolita, y que se rompió, a mí lo que me dio más coraje, fue que se me rompió, más que me lo hubiera arrancado, porque ya traía pegamento, y me lo podía pegar, fue que lo rompió, entonces, yo al día siguiente, no le hablaba, no, espérame, entonces, obviamente, cuando yo lo veo que lo rompí todo al día siguiente, pues él se pone una gorra, pero él se portó bien mal conmigo, o sea, de que no me hablaba ni nadie, y yo de que, ay wey, cómo le voy a hacer, o sea, lo rompí, pues dije, en pedazos, se lo voy a pegar, parte por parte, si tengo que poner de mi pelo, porque estábamos en el viaje, y no nos hablábamos, entonces, yo dije, no le voy a hablar, yo la verdad, tenía pensado nada más ese día, porque no me gusta enojarme tanto con él, entonces, dije, no le voy a hablar, en todo el viaje, y le dije, y él me buscaba, porque cuando, ¿sabe que la riega? también sabe, y se acerca y pide disculpas, entonces, me acercaba, y que amor, discúlpame, y que amor, no sé qué, tancho aquí en el auto, porque cuando me enojo, no me controlo, y me vale quien esté, y que vergüenza, con la gente que viene en el viaje, que hagamos nuestros espectáculos, que hace tanto que no los hacíamos, y vinimos a hacerlos en Europa, entonces, le dije, no me hables, entonces, ya en la tarde, que ya se me fue pasando el coraje, porque hasta risa me daba, fue de modo que le dije, si quieres que te hable, yo no sé, cómo le vas a hacer, yo no sé, cómo, dónde vas a conseguir, o qué tienda vas a buscar en Europa, pero me lo vas a arreglar, y me lo vas a dejar, exactamente igual, como lo tenía, a ver con pedacitos, yo no sé cómo le hacen, pues hagan de cuenta, que llegamos al hotel, en Suiza, llegamos al hotel, pobrecito, llegamos, y se puso en chinga, o sea, empezó, a coserle el bizoñé, hay horas y horas, este, sude y sude, y horas y horas, pegándomelo, hasta que lo arregló, quitándole el pegamento, porque obviamente, se le quita, se cae el bizoñé, quitándole el pegamento, y trae pegamento, los residuos del pegamento, y trae puras bolitas, y entonces tuve que lavarlo, parte por parte, con mucho cuidado, quitarle todo, ay me está calando una pestaña, ay mamá, quitando parte por parte, todo el mugrero, que traía de pegamento, y luego me voy a lavarle, la cabeza a Luis, porque también traía, lleno de pegamento, la cabeza, entonces la estoy quitando, con como podía, porque no había herramientas, no había nada, ya que logré quitarle, la cabeza a Luis, ya que logré pegar, y coserle el pinche bizoñé, y que le pongo pegamento, y la pegamento a la cabeza de Luis, y pegamento al bizoñé, pues no solo, tras, tras, más perro que la pinche marina, soporta pinche marina, no sé cómo le hizo, pero lo acomodó, mira, pues el mío no anda en burro, ¿verdad? Entonces ya, le dije, bueno, quedas perdonado, se te ve inmamable, hasta mejor, ay todavía la muy perra, me decía, no, no me gusta, me lo dejaste mal, y yo ya, ya pegado, dije, ay ya me ve otra vez, despegándose, volviéndolo a pegar, dije, es que te quedó bien, mira por aquí, que por allá, ya se lo peinaba, y todo, hasta que le gustó a la muy perra, y la verdad le dije, ya amor, ya vamos a pasar este trago amargo, y la verdad, ¿quién no se ha peleado en los viajes con sus parejas? ¿Quién no se ha aventado cosas? O sea, digo, no, no quiero normalizar, porque no está bien, al final del día, no deja de ser violencia de alguna u otra forma, pero pues somos seres humanos, y la verdad es que creo que yo conocemos nuestros límites, y ese consejo se lo doy a todas las parejas, cuando pasen una pelea fuerte, que estén bien enojados, a veces es imposible evitar decir cosas, palabrerías y todo, pero aléjense, agarren su carro, salganse y váyanse, créanme lo que un minuto puede marcar la diferencia, entre herir, entre herirlos, este, entre lastimar a alguien, con palabras, entre causar un daño a la relación, salganse y váyanse, y luego ya regresen, eso nos ha funcionado mucho, Aldo, y a mí en nuestras peleas, cuando el y yo tenemos diferencias, acá quien agarra su espacio, pasan cinco minutos, y ya otra vez nos volvemos a querer, es parte de los seres humanos. les voy a platicar algo, que a nosotros en nuestra relación, así se vio, porque así soy yo, y no está bien a lo mejor, pero algo que les recomiendo, si están iniciando una relación, no se falten al respeto en los buenos momentos, porque cuando llegan las peleas, las ofensas suben de nivel, y obviamente cuando no te faltas el respeto, y subes un cabrón, un pendejo, un güey, no se siente tan agresivo, nosotros nos hablamos muy mal, la verdad, en pareja, yo le digo, pendeja, fea, él me dice, o sea, muchas cosas nos hablamos fuerte, y es como nada, entonces cuando nos peleamos, pues no le voy a decir un pendejo, porque no lo voy a herir, y él me dice hasta lo que no, entonces nuestras peleas, a veces cuando son de habladas, nos decimos tantas cosas, que se escucha muy fuerte, lo que nos decimos, pero, yo siento que cuando estamos peleados, no me ofendes, porque sé que estás enojado, y no te ofendo, pero a veces somos súper hirientes, y nuestras palabras y tonos, y todo sube, pero tres veces de nivel, entonces como nosotros, nos hablamos así, porque no es como que nos lo tomamos personal, no es como que si él me dijo, ay fea, yo ya me sienta fea, así nos hablamos, así se llevó lo de nosotros, cuando nos peleamos, se sube mucho la palabrilla de nivel, ustedes, si ustedes manejan, como sé, es que tú tienes que ser como, te sientas cómoda, yo no me veo con Luis, diciéndole todo el día, mi amor, mi vida, mi cosita, porque yo no soy así, yo el perra, tráeme no sé qué, así soy, entonces él se acostumbra, lo siente cómodo, y él también me dice cosas, y ay, bueno, cuando nos enojamos, sale lo malo, pero este, si ustedes se la llevan tranqui, si son tranquis, cuando tu esposo, de repente te habla mal, tú dices, ay mamá, no me había hablado así, verdad, nuestras peleas se oyen muy fuertes, pero realmente no. Es que hay diferentes estilos también de pareja, no hay parejas que tienen su personalidad muy, que tienen como muy educada, no sé si educada, pero como muy corre propias para hablar y todo, que pues también es muy válido, pero hay otras parejas, porque tenemos amigos también que se llevan muy pesado, como, pues porque son diferentes tipos de formas de hablar, yo la verdad le voy a servir en esto, a mí me costó mucho trabajo entrar en ese, no sé si no nos juego en esa forma de llevar la relación con Aldo, porque yo soy de otro estilo totalmente diferente, y lo fui entendiendo, que pues no lo hace con un afán de ofender, me explico, así es, claro, yo le pongo sus límites, porque aunque no lo haga con un afán de ofender, muchas veces me puedo sentir ofendido, por ciertas actitudes de él, entonces ya tiene los límites, hay cosas en las que yo digo, no hay pedo, si me des un perra, si me dices esto, si me dices el otro, no hay, no hay problema, o sea, pero ya esto si me molesta, esto si me incómoda, esto si no me gusta, entonces ya lo fuimos platicando, y ya nos llevamos de alguna manera, yo siempre he dicho, a mí la verdad, trato de no llevarme pesado con la gente, porque yo siempre he dicho, que si te llevas pesado, tarde que temprano vas a salir peleado, esa es mi experiencia, o será que yo, no estoy acostumbrado tanto, a llevarme tan pesado, y ahorita un poquito más, porque pues la verdad, es que Aldo es muy llevado, entonces de alguna manera, pues aunque quieras, solo por la gente me dice, es que tú le quieres copiar todo a Aldo, entonces igual a él, no es que yo le quiera copiar a Aldo, ni nada, es que convives tanto con alguien, que estoy seguro que Aldo ya agarró ciertas cosas de mí, por ejemplo, él no tomaba, lo platicábamos ahorita en la mañana, güey, tú no tomabas coca, o sea, tú cuando yo conocí a Aldo, él tomaba con pura agua la comida, o sea, él era pura agua, y de repente, no sé en qué momento, Aldo ya se tomaba su cocón, y no es que me quiera copiar, es que pues él, lo ves tanto, haces tantas cosas, que ya, yo también hace poquito, lo noto mucho, que él no era así con las enfermedades, él ya le valía madre, y de un tiempo para acá, lo otro, ay, es que me duele aquí, morir al doctor, o sea, se ha hecho muy hipocondriaco, cosa que él no era, y no es que me quiera copiar, es que es imposible, no adoptar cosas de tu pareja, entonces de alguna manera, yo me he aprendido a divertir con él, porque pues la verdad, es que en cierta forma es divertido, siempre y cuando, pues tengamos nuestros límites, y creo que fue la única pelea, que tuvimos en Europa, verdad, o sea, sí, fue lo único, y yo soy muy diferente, o sea, yo con todas mis amigas, apenas las conozco, y de que, ay, hola, bonita, hermosa, ya los dos, tres días, qué onda perra, o sea, yo así soy, o sea, yo me llevo muy pesado con la gente, la gente que es mi amiga, o la gente que es conocida, hay gente que si de repente, no está acostumbrada a llevarse así, y yo digo, ay, qué hueva, o sea, yo le doy carpetazo, hay gente que también ha de decir, ay, no, qué huevo, juntarme con el, verdad, bye, entonces yo también digo, ay, qué hueva, entonces mis amigos son así, yo veo a mis amigos, qué onda perrita, cómo estás, hoy me acaba de mandar mensaje a una amiga, ay, amiguito, amiguito lindo, ya te extraño mucho, al grupo Carlita, y yo también te extraño, perra, o sea, yo así soy, la verdad, sí, y eso es, pues simplemente somos diferentes, a veces pensamos que lo que somos nosotros, así tienen que ser todos, y pues no, simplemente somos diferentes, entonces, si me decían, porque Luis anda así, le digo, ay, así es, loca, está loca, él siempre es así, muy seria, es muy introvertida, él así está pasando siempre en el Dalai Lama, qué, ay, por cierto, viste lo que hizo el Dalai Lama, qué hizo, ay, no, asqueroso, feo, un niño se acercó, no le pidió, lo agarró, y lo besó a un niño chiquito, y luego todavía le saca la lengua, y, y, que quería beso de lengua también, verdad, ay, asqueroso, asqueroso, yo la verdad, he escuchado hablar mucho el Dalai Lama, pero no tengo ni la más remontía, yo pensé que ya se había muerto, güey, sí, pero no he escuchado ni que sea, ni que nada, pero así cuando un niño se acerca como que le da la mano, y el niño no le quiere dar el beso, y él lo agarra, y le planta un beso en la boca, y luego, este, y lo quiere acercar como para que chocara las lenguas, y luego, ya, y no sé cómo le hace el niño, eso está bien mal, ay, está loco, gente tonta, ay, ay, qué enfermo, oye, ¿y luego? espectacular, pero sí, padre, es el rito, no huele feo, porque mucha gente dice que huele muy feo, la verdad, yo no olía nada feo, yo no olía porque pues traía mucha enfermedad, entonces no alcanzaba a oler, pero sí me acercaba al cierto canal, y decía como que, dicen que huele feo, ¿verdad? En serio. Es que, bueno, hay temporadas que huele feo, y hay temporadas que no, nos tocó a la mujer ir en una temporada que no olía feo. Yo creo que sí. Pero ni chiste tiene, bueno, la verdad, o sea, no, es que creo que te tiene que gustar mucho para que te pueda llamar la atención, caminar y ver, tomar fotos, iglesias, más iglesias y más iglesias. Yo ahí aprendí algo muy padre, que a veces mucha gente me podrá criticar en la manera en que me he visto, y mucha gente me podrá criticar en cómo soy, cómo actúo, pero yo ahí aprendí, por ejemplo, el gran valor que las mujeres tienen hoy en día, y todos los derechos que tienen, inició a lo que me contaron en Venecia. Resulta ser que, les voy a platicar algo de historia rápido, que se me quedó muy grabada, y que yo siempre creo en la gente que hace cosas diferentes, porque ahí había una familia donde una muchacha quería estudiar, y en ese tiempo las muchachas no podían ir a la escuela, porque pues las muchachas no estudiaban, y la muchacha es que yo quiero estudiar, y la mamá no vas a estudiar, y el papá le da la oportunidad, pero la hace pasar por hombre, si tú quieres estudiar, pues te voy a apoyar, pero te tengo que rapar el cabello, y te tengo que poner un hombre de hombre, y te tengo que vestir como hombre para que puedas hacer la escuela. No me acuerdo cómo se llamaba esta mujer, pero le tienen una placa en una parte de Venecia, ella terminó su estudiar, terminó sus estudios, y si yo creo que una ingeniería estudió algo, y luego fue muy famosa, y le tienen una placa porque fue la pionera, gracias a ella, ahora las mujeres tienen muchos derechos, y muchas cosas ya estamos iguales, pero yo creo que gracias a ella, ahí dicen que gracias a ella, lograron también, fue una pionera para que las mujeres pudieran también luchar, y tener estudios, tener carrera, tener todo, entonces todo lo que tuvo que pasar ella, para poder permitir que la mujer tuviera ese acceso, entonces yo digo que las personas que hacemos cosas diferentes, de alguna manera, pues somos revolucionarias, venimos de este mundo a revolucionar ciertas cosas, es correcto, si esa historia estuvo padre, me acuerdo que nos lo platicaron, nos enseñaron la casa donde vivía, y todo el rollo, pero pues bueno, ya fuimos a Italia, y después de ahí nos fuimos a, después de Italia que siguió, ¿dónde fuimos? A España, ay, y yo ando toda revuelta, a mí la verdad me pasó de noche, pero fue Italia, ay, no sé, pero vamos a llegar al mermejo, ¿cuántos minutos vanos aquí? 40, no está cerrado, está apagado, es que queremos ver, porque yo tengo que contarle unas cosas súper a detalle, 40, mira, yo quiero llegar a contarles esto que fuimos a España, a Barcelona, fue en Barcelona, fue a Barcelona, llegamos y en Barcelona, pues los hombres guapísimos, o sea, tú los ves y tú dices, mamá mía, o sea, que tienen estos pelados que yo los quiero ya conmigo, entonces, Luis y yo teníamos pensado hace mucho tiempo, de, vamos a ver si se logra y se llega a dar de un momento, de, pues, entrar con un chavo, con un stripper y tocarlo en la pregada, estando los dos. Entonces, ¡qué fuerte! Le empecé a platicar a este, a Charlie, a Charlie, ¡fresca mami, fresca! ¡Dátelo! ¡Dátelo mami! Puedes dátelo, vale influencia a la Charlie, vale influencia. Yo y mi esposo así somos, ya somos amigas, nos damos con los ricos, peladitos, hermosos, guapitos, bonitos, pompuditos y tal. Entonces, ¡la inyectó, inyectó! Le empezó a platicar, a mí yo bien inyectada, y le empezó a platicar a Luis, y Luis, ya saben, siempre con la Virgen adelante y persinándose, y dice, ¡ay no! Yo siento que eso luego ya hace que la relación se pierda, y que no sé qué, y yo, ya yo vieron juzcada, yo bien cachonda, yo de que así, levantándome la falda, ¿qué? Y luego Luis dice, que no, ni Dios lo mandes, que eso va a hacer que la relación termine, ¡fresca mami! Y le decía a Charlie, y a un señor de 70 años, y a nosotros tenemos toda una vida, papacito, haciéndolo bien rico, y que quique, y luego los pelados bien sabrosos. Entonces yo bien carburada, en eso, Luis, como que se le olvida, y en la noche, Luis es bien liosa, empieza a buscar y dice, ah, él nos dice, Charlie, por es cierto, por aquí hay vapores, unos vapores lindos, te metes unos pelados, y que bien rico, que el vapor, y que los ves encuerados, y que la madre, y le dije a Luis yo, oye, estaría padre vivir la experiencia de un vaporcito, nos echamos el taquito de ojo, a lo que sea de vapor, préstame el tuyo, tocamos un peladito, y que bien rico, y bien sabroso, sabrosísimo, entonces, Luis busca un vapor, en Barcelona, yo bien persinada, persinada, pero miren, en Google, y todo lo que da, y nos fuimos a un antro, primero nos fuimos a un antro, estuvimos tomándonos unas cheves, y no sé qué, entonces, dice Luis, para agarrar valor, para agarrar valor, Luis tomó unas cheves, y unas copitas, me está calando una pestaña, y luego, dice Luis, oye, pues yo vi unos vapores, ah, fuimos a la zona gay, a la zona gay, y luego nos dicen, ah, que hay unos vapores, en cada esquina hay vapores, pero el mejor vapor, es el que está, no sé dónde, está grandísimo, de tantos pisos, y ves a muchos pelados, y que guau guau guau, y ya, y luego, ahí sabe bien rico, pues dice Luis, pues no, que no te gustaba, y dice Luis, este, pues mira, ya tengo la dirección, y la ubicación, pero le prendieron un cuete, en la cola a Charlie, vamos mamacitas, pero vamos, y luego yo, ay, pero ni bañar, las Charlie, porque pues habíamos ido de ángel y todo, pero ahí te bañas, ahí te bañas fresco, te metes, agarras riatas por donde quiere, y que la madre, entonces nos empezó a aprender, y Luis ya entré, y tú en copas, dice, pues y si vamos, me dijo, Aldo, no puedes agarrar a ningún pelado, vas nada más a ver, y te quiero conmigo pegado todo el tiempo, pues lo va, yo nomás quería ver, yo soy muy curiosa, y dije, bueno, que bueno, entonces pues nos fuimos, nos montamos, pedimos un Uber, y nos llevó al vapor, llegamos, y pues nosotros así, una casa normal, hay mucha airecita, llegamos, una casa normal, está calentando ahí a la que viene, entras, y luego te dicen, ¿cuántas personas? Tres, y te dan, les voy a platicar para la gente que no sabe, te dan una toalla, unas chanclas limpias y desinfectadas, y te pasan a una zona de locker, pagas, no me acuerdo cuánto pagamos, como 30 euros, y todavía Luis, yo te invito a Charlie, Charlie fresca papi, haz de cuenta que Charlie viene emocionado, y nos vamos a unos locker, y te tienes que encuerar, meter tus cosas al locker, y pues nada más, ponerte la toalla y la chanclas, no puedes nada, ni celular, ni nada, entonces pues ya, me acuerdo que ahí le di el cuerpo a Charlie, mamá, de cuenta que yo dije, así me quiero ver a los 70, porque lo tenía bonito, o sea, no lo tenía feo, tenía unos huevotes, pero este corte, como que conforme vas creciendo, te van haciendo grandes, porque nunca había visto unos tan grandes, imagínate los tuyos, cómo van a quedar ya también grandes, mamá, este, cállate las cicas, entonces, pues ya te encueras, y pues Luis así como que, nos vamos a encuerar aquí, y yo, ay loca, encuérate, yo soy bien desinhibida, yo cuando voy a las playas nudistas, mira, yo me encuerda, a mí me vale que me vean, porque pues fea no estoy, pero cuerpo no tienes, cuerpo no tengo, pero me vale madre, me vale madre, oye, pues si yo de repente, veo chicos más todantes, digo, a mí, mira, yo estoy europea, atrás, sin filtro, entonces, yo me empecé a encuerar, y todo Charlie también, puse la toallita, y yo siempre ando muy precavido, yo siempre ando bien depiladita, yo siempre ando bien cuidada, y Luis la pinche selva, la candona, todo lo que da, no es tantos entallos, no es cierto, si andaba rasurado, ay claro que sí, bueno, no me acuerdo, si andaba rasurado, no me acuerdo, ya, me fui preparado por si acaso, nos cambiamos, nos fuimos la toallita, y todas nuestras chanclitas, y pues el vapor, allá son unos laberintos, entras a unos laberintos, y en los laberintos hay muchos cuartos, entonces en los cuartos, pues está, hay gente esperando que alguien llegue, si le gustas, pues el tracata, tracata, y cierre la puerta, hay mucha gente acostada, así empinada, y pues con todo allá, pues para que llegues, y tracata, y luego hay saunas, hay vapores, hay cuartos oscuros, hay laberintos, hay cuartos grandes, donde están proyectando películas, ya saben de las sucias, y luego hay otros cuartos oscuros, con un foco rojo, como para que no sepas quién es, así como en las películas, hagan de cuenta, como en las películas, y luego hay unas jacuzzis, bien ricos, y bien padre, y regaderas, y todo, pues desde que entras, ves a puro pelado, pero los pelados, traen la toalla aquí, ellos no la traen así como nosotros, como niñas, nosotros así niñas, indecentes, ellos traen la toalla por un lado, nomás traen chancla, y andan como trompas de elefante, encima de todo, y luego así, y en carra, que por un lado, ya se están carburando aquí en el estudio, ¡ah! que por el otro, yo bien emocionada, ya se cuenta que como el niño, en un mundo de caramelo, ¡ay! fabuloso, empecé a ver todo así bien padre, y hay muchos pelados bien guapísimos, guapísimos, o sea, guapísimos, que tú los ves en la calle, y tú juras que es un pelado heterosexual guapísimo, y por dentro, ¡taca, taca, taca! entonces yo los veía guapísimos, y, ¡ay no! o sea, espectacular, y me acuerdo, que entramos a un vapor, y yo ya no podía, yo no me gustan las saunas, porque es mucho el calor, entonces yo me salí de la sauna, estaban nada más Luis y Charlie, pues dije, no creo que estas dos anden agarradas del traca, traca, dije, las voy a dejar, y yo me salgo, entonces en eso veo un, ¿cómo se llama? Árabe. Árabe, guapísimo, esculpido por los dioses, caminando hacia mí, me puse bien nerviosa, me puse bien nerviosa, me agarré la falda, que era mi toalla, y yo, ¡ay mamá! entonces él entra, él me ve, me sonríe, y pasa el vapor, y yo, ¡ay mamá! entonces, este, yo esperando, porque yo no puedo estar en el sauna, entonces, ya se tardaron, se tardaban, entonces yo entro, pues para ver qué estaba haciendo mi marido, platicando, con el árabe, y que no sé qué, y que la madrid, ¡ndale perra! porque no te vas a platicar, entonces yo, Luis, por favor, ¡vámos! ya no me gustó aquí, y ya, nos fuimos a otro lado, pues Luis andaba cerca, que quería, que quería agarrar al árabe, y nos fuimos a un lado, nos fuimos a otro, y andábamos paseándonos, a ver quién te gustaba y todo, y, pues ya, ¡ah! pues ya, y ahí termina, ahí termina la historia, ya no pasó nada, no, si de repente entramos a un cuarto, y había muchos pelados, hay omisión en estas partes de la historia, había muchos pelados así, y yo vi a Charly, yo vi a Charly hincada, trángata, 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 hincada con todos los pelados, y yo, ¡ay mamá! yo no había visto a Charly, y yo, pues es que se ve muy oscuro, y todo, y luego voy viendo, es mucha información, y luego voy viendo a Charly hincada, y yo, ¡ay! le dice, está Charly en el cuarto, con 20 pelados, y luego, de repente, nos vamos a otro cuartito, y sale Charly Press, y lo yo, ¡Charly! y le dice Charly, ¡ay! ¡Divino! me dice yo, ¿qué pasó Charly? pues no sé, pero la tos se le quitó, porque tosía bastante tos, y luego yo le decía, Charly, ¿qué estás tosiendo? porque ahora venimos con una viejita, no tosas estúpida, no papasito, no porque no, tos y tos, porque viene enferma, oye, pues no tosío, en el cuarto no tosía, y le digo, ¿cómo tos? ¿no tosías? me ves si traías 20 pelados, adentro del hocico, pero 20, y dice, frescas, salí bien fresca, nosotros no nos atreímos a tanto, la verdad nosotros, la verdad es que chicas, hay un cuartito, donde se mete, es un cuartito, como no puedo decir, chiquito, ¿no? y hay un, hace un círculo, un montón de pelados, y el que va y se inca, y pues ya saben a qué, ahí, ahí date vuelo, ahí date vuelo, de olores, de sabores, de tamaños, de todo, y como no se ve nada, no te das cuenta, ni quién está, yo sí alcanzaba a ver, porque pues obviamente entras y se da tantita luz, arriba, no se ve quién está abajo, se ve como que tantito de arriba, y yo se veía todo, cuando yo me asomo, pues yo no pensé que fuera Charlie, la verdad, yo me asomo, yo digo, pero yo volteo, y nada más se veía que estaba muy entretenido, así yo, ay mira, ay mira, como que guacala, qué rico, verdad, así como que, ay qué raro, pero qué padre, yo volteo y veo a un chavo, y luego un chavo, y luego va a Charlie, pero yo veo a Charlie, y yo, y Charlie con los lentes, y yo, ay es Charlie, y luego le digo, Luis, era Charlie, y dice Luis, no, sí, y de repente nos esperamos tantito, y vas a Charlie caminando, y Charlie, ay, como nueva, como nueva, bebé, pero había unas de este tamaño, que todas me las comí yo, ay mamá, no, pero ella es deseosa, total, llegamos a un lugar de, donde había, este, una alberquita, bien rica y todo, y la verdad, ahí sí, Luisito y yo, solas, normal, nosotras, hicimos el amor, y había pelados, y nos estaban viendo, y se sintió muy rico, se sintió muy rico, mucha vergüenza decir eso, a mí no, a mí no, porque es normal, estábamos haciendo Luis y yo, el cuchi cuchi, y la gente, y muchas chavos, nos estaban viendo, o sea, en la alberca, que se daban a entender, que estábamos haciendo, verdad, si se daban a entender, obviamente, no exhibicionistas, porque pues ni cuerpo, si tuvieran cuerpo, mira, claro, veanme, les gritaba, here, here, aquí, no, pero ahí no hablan inglés, ahí hablan catalán, hablaban de muchas cosas, catalanes, mira, aquí bebé, date, entonces la verdad, una experiencia muy padre, fue liberadora, te la recomiendo muchachos, ya nos vamos, un día vamos a uno de adrede, ay no, el día siguiente en la mañana, Charly, ay, es que yo amanecí muy vívida, amanecí con mucha energía, me siento muy bien, hijo, no, pero antes de irnos, o sea, ya no seguíamos, ya, ya, ya no seguíamos regresar al hotel, entonces ya estábamos guardando todo, y de repente, yo, un chavo le habla a Charly, oye, ahorita vengo hermanas, me voy a ocupar, o sea, le digo, nos vamos, nosotros nos ponemos la toallita, nos vamos, y luego, ya para bajar, para llegar, nos tenemos que bajar unas escaleras, para llegar al locker, y va entrando un chavo, guapo, chiquito, como de unos 27, muy guapito, flaquito, pero muy guapito, y va entrando con la toalla, y luego le dice Charly, vente, y yo, yo así de que, a mí, no, era Charly, que estaba al lado, y luego de que Charly, mijitas, me esperan 5 minutos, no, yo 5 minutos y estoy fresca, bueno, yo, ay Luis, esperalo 5 minutos, y luego se fue con el chavo, se fue con el traca, con un chavito bien guapo, pero como hay, es que hay de todo en el mundo, hay gente que le gustan así, que gorditos, o sea, hay gente que le gusta a la gente mayor, verdad, o sea, hay gente que le gusta a la gente mayor, y pues se fue, y luego llegó Charly fresca, nos fuimos al hotel, y bien perras, al día siguiente, pero como amanecidas, pero felices, y bien contentas, con toda la actitud, y todo el ánimo, pues Charly, insiste, no, pero estaba como un niño chiquito, o sea, ándale hermana, búscame un lugar, búscame, porque ya estamos en España, ya no sabíamos ir, y de Barcelona, nos fuimos a Madrid, entonces en Madrid, búscame un lugar, entonces le digo, Aldo, wey, Charly se quiere ir otra vez, pero yo ya no quiero ir, wey, yo ya una vez es suficiente, ya no quiero volver a ir, o sea, que hueva, y no, nosotros lo vivimos rico una vez, y ya no, no me quiero yo ir otra vez, pero Charly estaba, ándale, estamos cenando en el Vips, en un Vips allá de Madrid, búscame un lugar, entonces le digo, Aldo, le voy a inventar, que ya todos están cerrados, entonces le dije, no wey, a todos están cerrados, y no, abre las 24 horas, entonces yo, no, todos están cerrados, mamá, por favor, búscame uno, búscame uno, era tanto su insistencia, que me dijo Aldo, ya wey, pues dale la dirección, él ya está grande, yo lo que no quería, era dejarlo que él se fuera solo, porque le digo, Aldo me da pendiente, que ya es un señor mayor, que ni siquiera trae teléfono, se vaya solo, a un lugar, y luego le vayan a hacer algo, le vayan a robar, o no sé, yo no conozco en Madrid, cómo está la situación, entonces Aldo me dijo, pero él ya está grande, Luis Aldo me dijo, él sabe, o sea, tú no lo puedes estar cuidando, ni deteniendo, y él quiere, y él ya le ha dicho, nosotros no vamos a ir, pero si tú quieres, bueno, yo sí quiero ir, terco, entonces pues ya le dije, bueno, pues aquí está, yo siempre me fijé, tipo en el mejor, el más limpio, ahí del hotel, pues él buscó un Uber, y se fue, y yo esa noche me volví, con el pendiente, porque dije, ay Dios mío, nada más que si vaya, no, no batalló, y al día siguiente estaba bien, cuando dice, no, me dicen mis amigos, uno de ellos, no espérame, el bien perro, le dice, yo tomé un Uber, y le dije, me voy a ir a un lugar, que es una sauna, para hombres, y voy a estar ahí, me gustaría que pasaras por mí, no tengo teléfono, pero mira, yo te digo que a las dos de la mañana, más o menos, le dice el chavo, no, no pasa nada, yo conozco ese lugar, yo marco ese lugar, usted me puede marcar, da mi nombre, tenga mi teléfono, para que le enlacen conmigo, y usted me dice a la hora que quiere, ah perfecto, él lo dejaron, se sentó en todas las reatas que pudo, se las introdujo a la boca, todas las que quiso, y luego ya marcó, muy perro, donde andas, no, que media hora, ah media hora, dijo todavía tengo media hora, para darle igual a la hilacha, media hora, dice, me bañé, me cambié, me arreglé, y estuve esperando al taxi, mira, llegó por mí, y me dijo estando, me dejó en el hotel, y fresca, mamiando, me comí tantas, de tantos colores, y yo, ay mija, pero andaba toda deseosa, y dijo, Charlie, pues mira, tú no pasa nada, porque si te da cualquier enfermedad, pues ya estás más de allá, tú cualquier cosita, mira, ya estás a un pie del panteón, pero una que va empezando a vivir, no, tiene que tener mucho cuidado, no hombre mija, no te da nada, ahorita ya la tecnología, ya avanzó mucho, ¿eh? Ay mija, bien segura, una experiencia muy padre, y ahora se escuchará muy fuerte, a la gente que nos está viendo, que la mayoría son señoras, créanme lo que yo recomiendo, hacer, probar cosas nuevas, siempre y cuando tú y tu pareja, tengan la madurez, para hacerlo, creo que Aldo y yo, tenemos la madurez, a mí no me daban celos, y Aldo, de hecho, es fecha la que no me dan celos, y Aldo dice, qué guapo esto, ya lo hemos ido trabajando, pero hay parejas, en las cuales no puedes voltear, ni siquiera ver a alguien, porque ya te pones bien celoso, entonces yo recomiendo, son cosas que la verdad, en nuestra intimidad, ayudó mucho, porque como que es algo diferente, como que te inyecta, como que eres más tú, eres más libre, más desinhibido, enfrentas ciertas cosas, y creo que a la relación, como que le ponen un saborcito, pero si no tienes la madurez, te puedes ser contraproducente, porque puede ser que vayas de ahí, y salgas, pues a lo mejor, si vio a alguien más que a ti, o si no se pasó algo ahí raro, yo siempre he pensado, que si te fijas en la naturaleza, la naturaleza te explica todo, la naturaleza, muchos animalitos, pues andan como, hay muchas, así hay muchos animales, bueno yo creo que nada más los pingüinos, creo que son monógamos, o no sé qué, pero, pues andan con, y con otros, entonces yo le digo a Luis, es natural, que me ames a mí, pero no significa, que nada más yo te vaya a gustar, te gustan los pelados, porque eres gay, un hombre te lo sé, le van a gustar 20 mujeres, a tu mujer, te van a gustar 20 hombres, entonces, yo ya sé que tienes el amor conmigo, a mí lo que no me gustaría, es que te enamoraras de otra persona, pero si tú quieres aventarte a una persona, o salir, o entre los dos, tener una aventura, o lo podemos experimentar, nada es para siempre en la vida, cuando te queda claro ese concepto, que aunque lo permitas, o no lo permitas, y tú dices, no, yo lo amo, y eso, eso va a hacer que la nuestra relación termine, la, si tiene que terminar la relación, va a terminar, porque no, no es, no tienes que llegar a eso para que termine, simplemente puede ser una pareja normal, común y corriente, como cualquier otra, y a lo mejor el pelado ya te fue infiel, a lo mejor tú ya le fuiste infiel, o ya te movió el tapete, o ya lo buscaste, entonces, cuando la relación se va a terminar, se va a terminar, no se va a terminar por lo que tú decides, entonces, si en conjunto toman esa decisión, y tú y él están de acuerdo, o ustedes están de acuerdo, se pueden dar el gusto, y lo quieren hacer, lo quieren experimentar, les puede gustar, que bueno, o no les puede gustar, y no pasa nada, sí, pero si tienes que tener una madurez, porque si puede ser, que a lo mejor pueda terminar una relación así, tienes que tener una madurez trabajada, pero yo también creo Luis, que aunque no lo vivas, puede terminar tu relación, pues sí, aunque no lo vivas, puede terminar la relación, pero para que realmente lo disfrutes, porque luego si tú vas con la idea de una cosa, y luego sale otra cosa, ni siquiera lo vas a disfrutar, o sea, trabaja mucho en eso, yo la verdad, me ha costado trabajo, a mí entender ese pensamiento de Aldo, lo he ido trabajando en terapias y todo, pero lo he ido trabajando a la perfección, yo ahora lo entiendo, la verdad, y lo, de alguna manera, pues yo decido, o sea, uno decide, cuando ya conoces a tu pareja, tú decides si seguir en esa relación, porque también se vale, que tú seas de la otra escuela, porque no eres muy válido, hay gente que a veces Aldo, esto es algo que no entiende Aldo, es que no, porque cuando estamos en debates, es que todos al final del día, les gusta andar con todos, sí, a lo mejor hay en nuestra naturaleza, a lo mejor tú tienes una pareja, y tu pareja desea a lo mejor a otras mil mujeres, pero hay gente que puede ser muy feliz, este, dedicándole su vida a una sola persona, y eso es perfectamente válido, y qué padre, entonces tú como pareja, tú decides si le entras a la ideología de tu pareja, o si no le entras a la ideología de tu pareja, entonces es como que platicarlo, al final del día, no es una infidelidad, porque creo yo que como bien siempre platicamos Aldo y yo, una infidelidad es cuando engañas a alguien, y cuando es como un acuerdo, pues al final del día se vale, siempre y cuando nada más tengan la madurez, la verdad. y como cuando lo vivimos, fue una parte como que nos gustó, y luego Luis dijo, esa vida no me gustaría llevarla, y yo como que andaba a carburado, y él me dijo, si tú la decides llevar, qué padre, pero yo no, ya no estaría contigo, como que tú sabes, como pareja, te dices, ah bueno, valoro más mi relación, o quiero buscar otra cosa, entonces en ese momento, así le pusimos un stop, y luego ya no regresamos, y luego ya la trabajé en terapia, y dije, lo va, pues vamos, si quieres que me lo dé, me lo doy, cuando entiendes realmente, el concepto del amor, del amor como tal, y obviamente para todo eso, hay reglas chicas, o sea no crean que nada más, me voy a ver, porque nuestro poder de influencia, es tan fuerte, que yo me siento con la responsabilidad, de siempre decirlo, lo que no, porque nosotros lo hagamos, ustedes lleguen con su marido, ay a Luis fueron, vámonos también acá, vamos allá, no, hay reglas, hay madurez, hay muchas cosas, o sea nuestra relación, ha pasado por muchas etapas, tenemos 12 años, hemos ido a terapia, han pasado muchas cosas, y nosotros lo compartimos, porque somos muy abiertos con ustedes, a veces ciertos temas de nuestra vida, pero no es que seamos un ejemplo a seguir, porque cada pareja es totalmente diferente, lo que yo nada más les doy consigo, siempre sean honestas con sus parejas, o sea lo que sienten no lo repriman, si tú sientes algo, háblalo con tu pareja, o sea háblalo, platícalo, lleguen a acuerdos, acepten sus límites, pónganse límites, pero al final del día, cuando hay amor verdadero, nada lo puede hacer, excepto que llegue otra persona, o excepto que el amor se acabe, porque se puede dar, que el amor termine, que ya no haya cosas en común, cosas afín, que termine, o que llegue otra persona, que también puede pasar, y que te enamore otra persona, porque a lo mejor, siempre que yo siento, cuando ya llega alguien más, y te enamoras, es porque ya la relación no estaba bien, bueno, a lo mejor encuentras en alguien más, algo que ya no tenías con esa persona, que no te habías dado cuenta, y te enamoras, y es válido, siempre y cuando lo platiques, y también, no es que seamos un ejemplo, pero te voy a decir, hay personas que nada más, toda la vida, se tienen, cada quien decide, miren, hay parejas que se casan, y toda la vida le son fiel, tanto el hombre como la mujer, y deciden tener esa línea, hay parejas que se casan, y sabe la mujer que el hombre le es infiel, y está de acuerdo, hay parejas que se casan, y los dos son infieles, y los dos tienen familias diferentes, pero siguen estando de acuerdo, hay parejas que se casan, y son muy felices, pero son abiertas, es decir, el hombre puede andar con más mujeres, la mujer con más hombres, pero al final de cuentas, ellos son su pareja, y hay parejas, que, pues, introducen, hacen tríos, hacen cuartetos, hacen manorgías, cada, cada es diferente, o sea, yo no te voy a decir, cómo vivas tu sexualidad, ni nada, yo te platico un poquito, de lo que vivimos Luis y yo, y un poquito, porque hay mamá, hemos atravesado unas más fuertes, más perras, más ricas, pero, este, nada más, pues cada quien sabe, cómo llevar su sexualidad. Ay Dios, bueno, bueno, ya, vamos a leer comentarios de los videos pasados, del chalecito pasado, que, ah, cómo me atacaron, qué barbaras, fíjate el comentario, que más tiene, que más popular se hizo en el video, es uno, atacando, no, me están atacando a mí, ahora me tocó a mí, ahora me tocó a mí, fíjate, es este, dice, vamos a leer varios, lo escribe Héctor Hernández, ay, ese Héctor me caga, porque en todos anda comentando como loca, a Luis no le queda, a Luis no le queda la ropa o blusas de mujer, quiere intentar, imitar o comprar todo lo que hace Aldo, pero la diferencia es que Aldo es natural, dice Héctor Hernández, perdóname, perdóname, es que yo veía un Héctor que me atacara, y tiene muchos comentarios, fíjate Héctor que no, bueno, respeto mucho tu percepción, a mí la camisa me gustó mucho, o sea, no, no, ni siquiera está catalogada, ni siquiera es de mujer, te invito a que entres a Shane, y la veas, está en la, Shane, está, está, está en la ropa para hombres, es ropa de hombre, a mí respeto mucho, y me encanta cómo se viste Aldo con ropa de mujer, yo siento que no va con mi estilo, pero no por eso estoy cerrado a probar opciones, que para mí se vean fashion o elegantes, pero respeto tu decisión, también estoy de acuerdo contigo, porque cuando lo vi dije yo, esa era mía, no sé por qué no me la dejaste a mí, la verdad no me gusta usar camisas de manga larga, pero me encanta, me encanta esa camisa, la verdad lo hubiera querido para mí, me la vas a prestar, claro que sí, dice Geshula, 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 escribe, amo la manera como se expresa Aldo, tan natural, tan suelta, y tan honesta, hacen bonita pareja, Luis tranquilo, Aldo súper exuberante, los amo Gheer, ay gracias Geshula, te amamos más, y esperemos que te vientes este chalecito, para que recibas tus saludos bebé, dice Ana Luisa, el Aldo bien cuentero, como buena mujer te pasas, y Luis bien honesto, dice Anita Luisa, ay pinche Ana Luisa, fea, fea, no soportas cuando alguien te tira, ya no te creas bebé, chao, tampoco, no soporto, tampoco tú te ataques, porque te digo fea bebé, ni te conozco, no sé ni cómo eres, entonces la mujer está bonita, pero para mí fea, dice Rosalia Gómez, qué bien me caen, son un matrimonio muy padre, qué bueno que hablen así, con tanta sinceridad, es muy difícil llevar un matrimonio, pero al final, es siempre muy satisfactorio, que te quiera tu pareja, y te acepte como eres, felicidades a los dos, dice Rosalia González, ¿qué fue que hablamos? Tuvimos novias, dice Clara, Clara Viles 6840, Aldo, yo soy una señora de 65 años, y lo sigo, porque me entusiasma su programa, y verlos felices, que Dios los mantenga siempre unidos, y bendiciones, ay Clara, te mando muchos saludos y besos, gracias por estarnos viendo, gracias, gracias a toda la gente bonita, que nos ve de arriba de 50 años, que son bastantes, muchísimas gracias, las queremos mucho, y las tenemos siempre en el corazón, porque todas dicen, que son nuestras abuelitas, o nuestras tías, abuelitas, tías, mamás, muchas gracias a todas las chicas que nos ven, todas las señoras, es un placer para nosotros, tenerlas aquí en nuestros videos, gracias, dice Blanca, Sean 2019, me gusta esta parejita, porque son muy originales, toman sus condiciones sin tapujos, y vivir libres, es lo más hermoso, y pleno que hay en la vida, bien por ellos, dice Blanca, Sean 2019, gracias Blanquita, te mandamos muchísimos besos, besos y abrazos, gracias por vernos, muchísimas gracias Blanca, y el último comentario, dice Jackie Escobar, Aldo es una pronta, muy interesante la plática, me encanta Aldo, que sea tan clara y directa, gracias Jackie, tras, pinche parra, me estaba bufando primero, gracias hermosa, pues bueno, nos ha encantado estar aquí con ustedes, gracias de verdad, por vernos en otro chalecito más, todos los lunes, recuerden, no se lo pueden perder, en punto de las 8 de la noche, ustedes tienen una cita aquí con nosotros, en nuestro canal, para platicar, pues de todo lo que nos pasa en nuestra vida, es que nos encanta compartírselos, gracias bebé, le mandamos muchos besos, y nos vemos en el siguiente, el siguiente lunes, a la misma hora, gracias por vernos, no olviden darle like, y suscribirse a nuestros canales, y denle like, si les gustó este video, denle like, y déjanos un comentario, que los vamos a leer en el siguiente, gracias,